operativo Laguna Segura. Igualmente agradecemos a quien le decíamos ha mostrado una gran sensibilidad a frente de los diferentes programas que maneja el DIF aquí en nuestro en nuestro municipio. Señora Margarita Vélez de Mariscal, bienvenida. Señora, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente nos acompaña el licenciado Francisco Cano Castro, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Bienvenido, secretario. Haciendo grandes esfuerzos también aquí con la inmobiliaria. Está Omar García, director de la promotora inmobiliaria del Ayuntamiento de Cajeme. Bienvenido. En el tema de de cultura también queremos agradecer la presencia de Ismael Cerna Hernández, director de cultura en el municipio que está haciendo realidad el proyecto de cultura que ha presentado nuestro presidente municipal. Bienvenido, Ismael, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañan también el día de hoy Armando García y Guadalupe Leiva, que después viene en representación de los locatarios aquí de la gente que está en la Laguna del Ayuntamiento. Gracias por su presencia y su colaboración. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos al arranque de este operativo Laguna Segura. A continuación vamos a hacer el uso de la voz. Tenemos la intervención del director de la promotora inmobiliaria Omar García.